Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y te quiero dar la bienvenida a este, mi canal de fotografía callejera. En este vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de composición y vamos a hablar de los triángulos. Como fotógrafos hemos de conocer un poquito, aunque sea un poquito, lenguaje visual, ciertas formas que aparecen dentro del marco de nuestras imágenes que guían el recorrido del ojo del espectador que visualiza nuestras fotografías. No es más que puntos y líneas relacionados entre sí, pero con diferentes maneras de reconducir la mirada. Antes de seguir me gustaría decirte que una consecución de puntos forma una línea y que una consecución de líneas forman una forma, válgame la redundancia. Pues eso, el triángulo es la forma más básica de conseguir, solo bastan tres puntos no alineados. Sepas desde el principio que tener triángulos en nuestro encuadre transmite calma y armonía. Y eso, y con calma y con armonía te quiero mostrar cómo con nuestras líneas y con nuestros puntos podemos formar triángulos que se ven o que no se ven. Y cómo también te voy a hacer entender que con tres puntos de interés en nuestra fotografía podemos formar esos triángulos que tanto van a gustar al espectador que visualiza nuestras fotos. Apoyándonos en elementos del entorno, como por ejemplo las líneas de fuga, vamos a conseguir crear triángulos convergentes que van a dar muchísima fuerza a nuestras imágenes. Las líneas se unen en un punto tanto dentro como fuera del encuadre. Y cómo se forma, se forma por implicación, solo tenemos dos puntos del triángulo y el tercero hasta incluso no lo podemos imaginar. Ese tercero surge por implicación. Ahí está, la convergencia lineal que tenemos dos puntos y el tercero acaba en el horizonte que nos lo imaginamos. O la convergencia vertical que es la típica en la que hacemos una foto a un edificio de abajo arriba teniendo dos puntos a ambos lados del edificio. Y el tercero, si no lo vemos, vamos a intuir que acaba en algún momento. Por eso te digo que puede estar ese tercer punto tanto dentro como fuera del encuadre. Vamos a empezar con unos ejercicios básicos, pero que te va a hacer que entiendas cómo encontrar esos triángulos convergentes, tanto lineales como verticales. Luego ya más adelante en este vídeo vamos a ir dificultando nuestra fotografía, pero primero vamos a empezar disparando en diagonal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hemos disparado en diagonal apoyándonos en elementos del entorno como pueden ser los puntos de fuga. Hemos visto que disparando en ángulo en una pared al final se va estrechando hasta conseguir ese triángulo convergente. Pero ahora vamos a ir dificultando un poquito. Vamos a utilizar los puntos y las líneas que te comentaba al principio de este vídeo para conseguir triángulos con ellos mismos, con esas formas y con esos puntos. Vamos a empezar con el triángulo estable, que no es más que ubicar dos de los puntos que forman ese triángulo en la base de nuestra fotografía, quedando el tercero en cualquier parte del lado superior. Esto es una forma exitosa para distribuir elementos, donde las diagonales consiguen romper con el peso inicial planteado como pirámide. Y como esto que te acabo de decir no lo entiende ni Dios, vamos, que no lo entiendo ni yo, lo vamos a explicar a base de fotografías. Olvídate de forma piramidal y de formas exitosas para distribuir los elementos. Mira en esta fotografía. Me vas a decir, Miguel, si es que aquí no hay tres que forman el triángulo, no hace falta los puntos. ¿Te acuerdas que una línea es una consecución de puntos? Pues aquí abajo tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco cabezas, que son cinco puntos que me hacen una línea. No tienen por qué ser tres, ni dos ni cuatro. En este caso son cinco. Y con estas cinco cabezas, que son cinco puntos, hacemos una línea de izquierda a derecha. Y justamente los pies de la persona que hay arriba del encuadre es lo que hace ese triángulo que estamos buscando aquí en este vídeo. Sí, pero Miguel, este tiene forma piramidal. Olvídate de la forma piramidal. Que es que lo he dicho porque lo estaba leyendo. Vamos a hacer triángulos estables, los cuales la base del mismo está abajo de nuestro encuadre. Por cierto, vaya fotografía más curiosa que nos está mostrando, Miguel, cómo has hecho esta fotografía. ¿Te acuerdas del vídeo de la creatividad que te mostré? En el cual, con un telefonito y con nuestra cámara, hacíamos que se reflejase una cosa que estaba fuera del encuadre. Naturalmente fuera del encuadre, pero con ese reflejo se reflejaba con el telefonito. Lo puedes mirar tanto arriba como abajo de la descripción del vídeo. Pero seguimos ahora con los triángulos estables. Fíjate cómo también tenemos la forma piramidal. Pero bueno, se ha dicho antes, Miguel, que vamos a evitar la forma piramidal. Pues imagínate que esta farola, en vez de estar en el centro, que prácticamente está en el centro, pues hubiera estado en otro lado. ¿Vale? Pero fíjate cómo esta consecución de puntos que forman el 1, 2 y los 3 muchachos, que están más aburridos que una mona, hacen la base del triángulo. Subiendo hasta la farola, formando ese triángulo que es de lo que estamos hablando en este vídeo hoy. O como en esta otra fotografía, donde el señor pescador es el vértice superior del triángulo, mientras la mierda que está pescando son esa consecución de puntos que hacen esa línea, que no es nada más que la base del triángulo que estamos hablando. O como esta papelera, esta muchacha que está leyendo, y esta fuente, vamos, que no es una fuente, es una toma de agua de esas para los bomberos, hacen que sea la base del triángulo. Mientras el cartel que pone templo, bien clarito que pone templo, es el vértice superior de esos triángulos que estamos buscando. En este caso, te estamos mostrando los triángulos estables. Y ya por último, en estos triángulos estables, te voy a mostrar esta fotografía, en la cual hay un puñado de gente esperando, vete tú a saber lo que estaban esperando, que son esa consecución de puntos que hacen esa línea, que no es nada más que la base de nuestro triángulo, siendo las muchachas del póster el vértice superior del mismo. ¿Cómo se consiguen esas fotografías? Practicando, practicando, practicando. Ya sabéis que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! Nada, acabamos de ver los triángulos estables, que no son más que aquellos que tienen la base del mismo abajo, y ahora vamos a ver los triángulos invertidos, que es justamente lo contrario, son aquellos triángulos que tienen la base del mismo arriba del encuadre, quedando como tercer vértice, y olvídate de la forma piramidal, que es verdad que lo estaba leyendo, el tercer punto del triángulo va a quedar abajo, y da igual que esté en el medio, puede estar en la derecha, puede estar en la izquierda, puede estar donde tú quieras. Ya sabes que en esto de la fotografía callejera no hay reglas. Con este tipo de triángulo invertido vamos a perder la forma de estabilidad que nos daba la propuesta anterior, pero vamos a ganar agresividad, movimiento y tensión visual. ¡Qué barbaridad! Tensión visual. Mira qué tensión visual tenemos en esta fotografía, cómo se ve claramente el triángulo invertido, cómo las cabezas de las personas que están detrás de esta fotografía hacen que sea la base del triángulo, bajando justamente hasta los pies de estas señoritas, ya entradas en edad. Pues esto es un triángulo invertido. Venga Miguel, pero si es que hay más de tres componentes, que ahora vamos a hablar de los tres componentes, vamos a ver primero los triángulos, los estables y los invertidos. Este es un triángulo invertido. O como claramente se puede ver en esta fotografía, ojo, una de mis favoritas, como las cabezas del grupo que está detrás, este grupo de inmobiliarios o de nuevo ejército, como esas cabezas, que es una consecución de puntos, hace que sea la línea del triángulo acabando en el vértice, en el tercer punto del triángulo, que son los pies del sargento de hierro. ¿Es un triángulo invertido o no es un triángulo invertido? Venga Miguel, pero si es que hay más de tres componentes. Olvídate de los tres componentes. Vamos a buscar esos triángulos. O como esta fotografía, como justamente toda la ropa que está colgada encima de la señorita, son la consecución de puntos que hace que sea la base del triángulo, acabando justamente en el tercer punto, que no es nada más que la cabellera de esta señorita que se estaba peinando en la puerta de su casa. ¿Es un triángulo invertido o no es un triángulo invertido? O esta misma foto, que la saqué el mismo día que fue en un taller que hice en Hanoi, en Vietnam. ¿A que puedes ver el triángulo? ¿A que puedes ver dónde está la base? Pues eso es. Miguel, ¿cómo se consigue estas fotografías? Disparando, disparando, disparando. Ya sabes que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Ubica a sujetos o grupo de sujetos en diferentes planos y verás cómo consigues algún que otro triángulo. Ubica sujetos en movimiento, objetos como pueden ser pósters o lo que sea y aparece en la escena como Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas y conseguirás también esos triángulos, aparte de conseguir y desarrollar muchísima creatividad en tu fotografía. Utiliza la sombra, la tuya, ¿por qué no? Que ya sabes que en esto de la fotografía callejera no hay ni una sola norma. Que nada está prohibido, lo que está prohibido es matar. Utiliza tus manitas, ¿por qué no? Para señalar, para balancear y fotografía diferente. Verás cómo también vas a conseguir ese tipo de triángulo que la mayoría de gente no sabe conseguir. Utiliza triángulos como flechas para señalar al espectador qué es lo que querías fotografiar o qué es lo que estabas fotografiando. Puedes poner la base del triángulo también en un lado, a la izquierda o a la derecha. Y puedes aplicar el movimiento, como te he dicho antes, vas a desarrollar la creatividad y vas a disparar y fotografiar distinto a los demás. Aplica el movimiento también con esos tres puntos de interés. Una, dos y tres. Que estén dos en movimiento, que esté solamente uno en movimiento o que estén los tres en movimiento y vas a conseguir muy buenas fotografías. Hemos hablado de tres puntos de interés. Señor, barca, edificio, otro triángulo muy bien marcado. Seguimos hablando de tres puntos de interés. Mi reloj, que marca las 10 y 10. El reloj del póster, que también marca las 10 y 10. Y el señor, otro más, como yo, a las 10 y 10 de la noche, más aburrido y más cansado que una mona. Forma un triángulo o no forma un triángulo. Es complicado encontrarlo. No, hay que practicar. Y hablando de tres elementos en una fotografía, ¿qué quieres que te diga? Aquí lo tenemos. En el próximo vídeo te vamos a hablar solamente de los tres puntos de interés. Verás cómo te va a encantar, te va a flipar, te va a molar, te va a enamorar. Déjame leer ahora las propiedades que tiene el triángulo. En mi cuaderno de apuntes, que sepas que esto es muy buena herramienta para nosotros, para todos los fotógrafos, apuntar lo que aprendemos de los demás. Dicen, implicaciones expresivas de los triángulos. No precisan alinearse con las líneas del marco. Permiten variedad de ángulos. Su máxima expresión corresponde a una diagonal de 45 grados. Os da más dinamismo, más velocidad y dirección que el resto de las líneas y de las formas. Os dice aquí, de las líneas y de las formas. Su relación con la fuerza de la gravedad provoca inestabilidad, tensión no resuelta. En la mayoría de los casos aparecen por efecto de las perspectivas. Lo que hemos hablado al principio del vídeo. Con eso de las líneas de fuga. En la mayoría de los casos aparecen por efecto de las perspectivas. Varias diagonales convergiendo constituyen... ¿Qué dice esto? Una potente herramienta para dirigir la mirada. Y su relación con la perspectiva provocan sensación de profundidad y distancia. Tenemos dinamismo, velocidad, dirección, inestabilidad, tensión, perspectiva y profundidad y distancia. ¡Qué barbaridad! En un solo triángulo. Dice que constituyen grupos de formas más útiles. Por su claridad y sencillez. Dice que es la forma más básica. Solo tiene tres lados. Bueno, una línea ancha, muy ancha, tiene dos lados. Uno y dos. Dice que cualquier configuración de tres puntos es un triángulo. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Son tan habituales que resultan naturales a la vista. Cuando uno de sus lados actúa como base, crean composiciones de gran estabilidad. Y más, y más, y más que vamos a ver en próximos vídeos. Creo que me he alargado, pero espero que te haya gustado. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!